La secretaria de Gobierno Rosa Isela Rodríguez Velásquez informó que los tres internos del reclusorio Sur que ayer se dieron a la fuga aparentemente salieron en una camioneta que trasladó a otro interno al Rubén Leñero. Refirió que posiblemente los internos llegaron al área de vehículos de traslado, aprovechando que no estaban cerradas las puertas de la celda y que había un barrote roto. La camioneta se dirigió al hospital Rubén Leñero, donde llevaron a un interno y lo regresaron al penal. Se desconoce cuál fue el movimiento de los tres fugados. En el video se aprecia que baja, esta es la salida, y en un siguiente video de otra cámara se aprecia que baja el custodio operador de dicha camioneta, se acerca a los elementos de seguridad responsables de la aduana de vehículos, se aproxima con ellos por escasos segundos, aborda su camioneta y se retira. Los custodios responsables de la aduana de vehículos no realizaron el protocolo de revisión para la salida del automóvil, que consiste en la exploración del automotor, por debajo de la cabina de los conductores y al interior de la caja y cabina de traslado, así como el registro de bitácora de ingreso y egreso del vehículo. Estas evidencias muestran que la evasión ocurrió a las 5.50 horas. Sin embargo, la autoridad peritenciaria tuvo conocimiento hasta alrededor de las 8 de la mañana. A partir de ese momento, se inició el seguimiento por cámaras del C5 de la ruta del vehículo de seguridad, sin que se tenga imagen al momento en el que presumiblemente hubiesen abandonado el vehículo. Toda la información está a disposición de la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía General de la República. Estos son los videos que muestran el seguimiento de los vehículos de traslados de reclusorios por diferentes calles en la ruta hacia el hospital. Se trasladaron pues en esta parte al hospital Rubén Leñero, a donde sí tenían que llevar, donde sí había una orden de llevar a una persona privada de su libertad. Esta información, esta es la ruta por donde transcurrió el vehículo de traslado de internos. Esta información, que hacemos de su conocimiento, muestra que hubo colusión de diversos custodios del segundo turno del reclusorio sur, los cuales se encuentran sujetos ya a investigación en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La jefa de gobierno ha pedido que las investigaciones lleguen a sus últimas consecuencias, porque en nuestro gobierno no hay pactos ni compromisos mafiosos y no se tolera la corrupción.